Vamos a preparar un jamón de pollo hecho en casa con unos huevos benedictinos. Importante que cuando estemos envolviendo esté bien apretado. Y así lo llevamos a arbol por 10 minutos. Llevamos agua hirviendo y ponemos temporizador por 7 minutos. La llevamos a agua con bastante hielo para cortar su cocción. Para nuestra holandesa vamos a utilizar zumo de naranja. Para nuestro dip de queso crema cortamos su bollín finamente y agregamos a nuestro queso crema. Y así queda nuestro jamón de pollo casero frico. No solo quedó rico, quedó frico.